Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas el más amor por mí Solo rincón Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es lo que te extrañó También te extrañó No cabe confunda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Tú eres la tristeza de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Venido en el espejo y veo en mi voz El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a perdonir el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero a esta linda que despierta De la linda que me duele que no sé Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolviable Perdido temprano estaré contigo Para seguir Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Yo he sufrido tanto por tu sentir Es ese día hasta hoy Es ese día hasta hoy No soy feliz Aunque tengo en ti la mi conciencia Si le pude haber hecho hecho más por ti Oscura soledad Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres el amor Tú eres el amor El cual yo tengo El más triste muerto Que el amor Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno Te bendito Ay Lourda Tardido Temprano estaré contigo Para seguir Amor eterno 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 Amor eterno